Hicimos una presentación el día viernes por la tarde, considerando que la ley 5590 es una ley inconstitucional. La Constitución, en su artículo 109, expresa claramente quiénes son los que asumen en caso de vacancia de un diputado o un senador. Bueno, hicimos la presentación, pero no ha sido considerada por la presidencia de la Cámara, así que bueno, pero seguramente posterior a esto se va a hacer una judicialización del caso. Justamente en eso quería hacer hincapié, ¿qué tipo de medida piensa tomar ahora? Vamos a solicitar una medida cautelar en la Corte Suprema de la provincia, en la Corte de Justicia de la provincia, así que bueno, esperando que tengan pronto despacho. Internamente, ¿cuál es el análisis que hace? ¿Por qué cree que se dio esta situación? Hay una ley que se presenta y fue aprobada por todo el pleno de la Cámara, con algunas disidencias en ese momento del sector junto por el cambio, y bueno, es como que no dan marcha atrás sobre una ley que es inconstitucional, que la aprobaron ellos mismos. Incluso el doctor Augusto Barros, futuro fiscal, declaró que era inconstitucional la ley. Para graficar usted en las últimas elecciones, ¿qué lugar ocupaba en la lista? Estas son las elecciones del año 2019, yo soy primer suplente de esa elección. Incluso le digo que la ley es inconstitucional para las elecciones del 2021. Marca una inconstitucionalidad la ley. Es clara y es precisa la constitución de la provincia. En ese sentido. ¿Pudo hablar con las autoridades para calificar la situación y ver si daban marcha atrás con esto? No, me habló el presidente Loque en la tarde de ayer para comentarme que había una negativa sobre mi pedido, pero después ninguna autoridad, nadie se dignó en hablar. Aunque asume otra persona, ¿usted va a seguir las vías legales, judiciales, por la banca? Si hay una vía legal, ya hay una sentencia, ya está... O sea, ya el poder legislativo de la provincia de Catamarca tiene pleno conocimiento de lo que es, porque ya hay un antecedente, varios antecedentes. Lo que molesta sí es la forma. También molesta que en el caso de que yo lo judicialice y la justicia me dé a favor, porque me va a terminar dando a favor en algún momento, se van a pagar dos diputados y ese costo lo termina pagando el Estado. Que no debería ser así. Muchas veces por caprichos políticos o por decisiones políticas pasan esto, estas cosas. ¿Internamente qué sensación le quedó después de esta decisión que han tomado las autoridades? No, para nada. Vamos a seguir los pasos. Somos integrantes del Frente Renovador, integramos el Frente de Todos, desde el año 2019 hasta hoy, y vamos a seguir dentro de lo que es este Frente. ¿Qué análisis hace de lo que está pasando con el referente Sergio Massa a nivel nacional, quien hoy asume una nueva función? Bueno, con muchas expectativas, esperando que asuma y que dé su plan de gobierno, su político económico, un plan muy interesante. Seguramente, bueno, ahora, cerca del mediodía, ya lo va a exponer él a través de todos los medios de comunicación y con muchas expectativas y con muchas ganas de seguir trabajando. Gracias.